Me pregunto si estará sufriendo como yo Me pregunto que pasó con nuestro gran amor Yo no sé si ella tal vez me nombrará o quien la cuidará Me pregunto dónde estás Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti Todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Yo no sé qué voy a hacer, mi amor, sin ti Ya no puedo soportar mi triste realidad La noche me recuerda a ti y la tarde me recuerda a ti La luna me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Las estrellas ya no quiero ver y de rosas no quiero saber Es que todo me recuerda a ti, todo me recuerda a ti Si pudieras regresar, te extraño tanto, mi amor Yo te quiero de verdad, te necesito Si quisieras regresar, si tú quisieras regresar Una lágrima no basta Para que yo te perdone Que robaste mi alma Tú te llevaste todo Y ahora vienes a mí Pero sin nada Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Ya todo Te eludí Ten compasión Ya no me busques Tú no me amas Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte Y quedarme Siempre Siempre Juntito Juntito A ti Te lo pido Por favor No me mires Con amor Si acabaste conmigo Si acabaste conmigo ¿Qué más quieres de mí? Si ya todo Si ya todo Ya todo Ya todo Te eludí Ven compasión Ya no me busques Tú no me amas Tú no me amas Y yo Cuando te miro De todo Me olvido Y quiero abrazarte Quisiera abrazarte De quedarme Siempre Juntito A ti Una lágrima No basta Sra, una lágrima He temido en mi vida Muchos amores He tenido fortuna Y he tenido placeres Casi mis corazones Me han adorado Pero hoy ninguna Resulta a mi lado La mujer siempre buena A mi me querías Y yo como siempre Amor les fingía Quien te crees que es A mi me pregunto Que engañas y mientes Como ninguno Mi alma reclama Reclama Con llanto ¿Por qué? Si tenía amor ¿Por qué? Si yo era el mejor Hoy estaba solo 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 No tenía nada Nada, nada Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hasta hoy No tenía nada No tenía nada Nada, nada No tenía nada Nada, nada Hasta hoy Hasta hoy comprendo Que todo se paga Hasta hoy Hasta hoy Y comprendo Porque mi corazón El sol Está muriendo De soledad De soledad De soledad Hasta hoy Hasta hoy Hasta hoy Así es Que porque estoy triste No No Yo no tengo nada Que si es porque te fuiste No, ni me acordaba Que no sea divina Una honda pena Que no soy el mismo Que antes fuera Y yo siempre digo Que no pasa nada Que ya te olvidé Que ya te olvidé De que para mí No vales nada Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Que no sepa la fe No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Pero ya no puedo más Voy a gritar lo fuerte Voy a gritar lo fuerte Que lo sepa la gente No te puedo olvidar Y es que ya no puedo más Quiero gritar lo fuerte Ya no lo puedo negar Mi corazón te quiere Mi corazón te quiere No te quiero más Ya no hagas más sufrir así, mi corazón Dices que soy yo, todo para ti Pero ayer te vi, abrazándolo Vuelo yo, aunque mi amigo es No dudes más, dime lo que sientes Ya no sé qué hacer Hasta en mi presencia sin darte cuenta Tu mejor sonrisa es para ver Sorprendo las miradas Según tú, no pasa nada Pero he notado que mi amigo fiel No es tan fiel Y que tal vez te ama Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Y que me engaña No creo en tus ojos Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama He perdido un amor Y un amigo del alma Ya no quiero sufrir Por alguien que no me ama Por alguien que no me ama Y que me engaña Hoy he perdido un amor Y un amigo del alma Hoy he perdido un amor, porque los dos me engañan. A los que al contemplarme rodando en el fango quisieran llorar, a los que se pregunten por qué mi talento no pudo triunfar, a los que me juzgaron sin darme derecho, siquiera de hablar. A todos los que quieran saber mi tragedia, la voy a contar. Yo siempre sostuve que no hay en el mundo ningún otro ser. Que tenga belleza, de pieza a cabeza, como la mujer. Ellas son la vida, la chispa divina, la razón de ser. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. No le sabía de mi dolor profundo, yo solo fui el culpable en mi fracaso, porque pude haber sido el rey del mundo, pero encontré mujeres a mi paso. A los que como amigo ayer me tuvieron en un pedestal, a los que me quisieron allá cuando tuve familia y hogar, a los que me olvidaron apenas mi estrella, dejo de brillar. A todos los que quieran saber mi tragedia, se las voy a contar. Todas las mujeres, ejercen en mi alma, un raro poder. Aquellos que tengan, el mismo problema, me van a entender. Una cara hermosa y un cuerpo de diosa, me hicieron caer. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me esté muriendo, por una mujer. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Que de raro tiene, que me haya perdido, por una mujer. Quisiera yo saber, quien hace el vino, pa' hacer lo que se tome todo el que haga. ¿Por qué por eso vivo como vivo? A ver si ya sin vino, la olvido y me la paga. Recuerdo aquella fecha inolvidable Cuando ella me dejó esperando tanto Me dijo ahorita vengo no me tardo Y todavía la espero bañado con mi llanto Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de felas Las noches las paso ahí encerrado Mirando acá el retrato rodeado de botellas Regresa chiquita Regresa Tráigame una envenenada Jamás, jamás, jamás podré olvidarla La llevo aquí en mi pecho bien clavada Por eso le suplico al que hace el vino Que mande una botella de vino envenenada Por eso desde entonces me he perdido Soy un desconocido, soy un montón de penas Las noches las paso ahí encerrado Mirando acá el retrato rodeado de botellas Quisiera yo saber quién hace el vino No hay veces que paso tantos días Sin escuchar tu voz ¿Qué te empiezo a extrañar? ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Solo han sido tres veces Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y ese tercer día Me atreví a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que Hoy me pregunto ¿Será que de ti Me empiezo a enamorar? Yo le voy a enterar Con el día en que te conocí Cuando nos hemos mirado Y hablamos De todo un poco Y en ese tercer día Me atreve a besar tus labios A abrazarte fuerte Y tú me correspondías Es por eso que hoy me pregunto ¿Será que de ti me empiezo a enamorar? Siento que ya me haces falta Creo que si es el amor Pues con solo escucharte Yo me siento tan bien Como ansío mirarte Y volverte a pensar Para por fin decirte ¿Cuánto te amo yo? ¿Cuántas veces? Estando conmigo Diciendo te quiero Pensabas en él ¿Cuántas veces? Diciendo cariño Jorabas conmigo Y yo sin saber Y quiero decirte Si quieres irte Hazlo Aunque me duela Es mejor No Voy a olvidarte Lo sabes bien Que no podía Pero tú Pero tú Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Y no vuelvas más Tantas veces Vete conmigo Vete conmigo Vete conmigo Y es mejor Oh, voy a olvidarte Tú sabes bien Que no podía Pero tú, pero tú Vete con él Vete con él Vete Y no vuelvas más Y no vuelvas más Y no vuelvas más ¿Ya conoces este ritmo? ¡Claro! ¡Tender aries! No he podido olvidar tu amor He tratado de no recordarte nunca más Pero tú Vete con él Vete con él Vete con mi vida Ya no eres mía Vete con él 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 Contentación y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción a tu corazón. Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón. Quiero ver esos ojos bonitos y acabar esta gran tentación y morderte esos labios preciosos y en mi pecho sentir la emoción. Que tu mano me apriete muy fuerte, pa' que sientas a mi corazón. Que se junten por Dios nuestros brazos y que se hagan pedazos de amor. Que mi alma se vaya contigo, que conmigo está tu corazón. Que critiquen, que hablen, que griten, yo y tú siempre tendremos razón. De repente llegaste a mi vida Todavía no sé qué pasó, solo sé. Que te amo yo Cuando por mi culpa tú estás sufriendo Quiero regresar atrás Me arrepiento Y el dolor que te causo Lo siento yo Eres un sueño Bello, cabrón de Dios Eres mi alegría Eres mi alegría La dueña de mi amor ¿Qué haría Dios Si al mundo duende Eres de pensar en mí Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo alguna vez de ganas de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no sé ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo alguna vez de ganas de pensar en mí? Vivir así, no, no es vivir ¿Qué haría yo alguna vez de ganas de pensar en mí? Mi soledad no quiero imaginar Sin tu amor, no sé ¿Qué haría yo? Sin tu amor, no sé ¿Qué haría yo? ¿Qué haría yo alguna vez de ganas de pensar en mí? Mágica sensación Hoy sé que te amo Sí, poco a poco yo te fui adorando Hoy sé que te amo Eres mi vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro yo Tú eres mi vida, vida, eres mi sol Y eres el aire que respiro Y poco a poco yo te fui adorando Yo, alguien como tú Te encanta Y poco a poco yo te fui adorando Hoy, mi alma y mi corazón Solo, 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 para ti Eres mi vida, eres mi sol y eres el aire que respiro yo. Tú eres mi vida, vida, eres mi sol y eres el aire que respiro. Y poco a poco yo te fui adorando alguien como tú. Me encanta y poco a poco yo te fui adorando. Hoy mi alma y mi corazón son para ti. Y poco a poco yo te fui adorando. Y poco a poco yo te fui adorando. Por presumir a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte. Que te aborrezco desde el día de tu traición. Y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar, no te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad, me han dado ganas de gritar. Salir corriendo y preguntar, qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar, que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. No he podido, oh, 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 oh. Que tú te fijes en mí. He intentado casi todo, pero tú no quieres nada de mí. Ni siquiera debo soñar en que tú me pudieras amar. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé, que te debo olvidar. Pero, ¿cómo te olvido si cada día te quiero más y más y más? Solo, solo me queda esperar, al besar algún día tú necesites amor. Entonces, ahí estaré yo. Un saludo. Ni siquiera debo soñar En que tú me pudieras amar Ya lo sé, ya lo sé Que te debo olvidar Pero cómo te olvido Si cada día te quiero más y más y más Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar Tal vez algún día tú necesites amor Entonces, ahí estaré yo Solo, solo me queda esperar He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí No olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Amarga Y mi vida Tris Cada vez no más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no más Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz Que mi corazón Que mi corazón Cansado de buscar Amor Amar Amar Y solo tú Tú fuiste capaz Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Era yo el que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti Mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Y mi vida Tris De cada vez no más Y un gran vacío Hay en mi alma Porque tú no estás Y solo tú Fuiste capaz De mi corazón Amar Cansado de buscar Amar 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 Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Amar 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 Definitivamente ya no estoy enamorado No sé cuál es el motivo, algo raro ha pasado Como que ya no se me antoja tu mirada Y cuando toco tu mano ya no siento nada Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo, solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca mi corazón por ti no la teme ¿Qué me hiciste para que no te quieras? ¿Qué me hiciste para que no te quieras? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué más me puede pasar Si fuiste mi condena? ¿Cómo ves, brother? Y aunque no creas Me siento mal, pero ¿Qué le hago? Échale sentimiento, Gustavo Definitivamente ya tu amor no me interesa No sé cuál sea el motivo Solo tengo la certeza Y es que ya no se me antoja el abrazarte Y cuando beso tu boca Mi corazón por ti no la teme ¿Qué me hiciste para que no te quiera? ¿Qué me hiciste? Te entregué el corazón Pero fue la razón Pregunta ¿Qué me hiciste para que no te quieras? ¿Qué me hiciste? Creo que te falta valor Para poder aceptar Que sientes igual que yo Pero qué le voy a hacer Si no tengo tu querer Ya no muero de pena Por ti no voy a llorar ¿Qué me hiciste para que no te quiera? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No me quisiste más, solo dijiste adiós y te marchaste. ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto que ya no puedo más. Amor, regresa. Te quiero... Te quiero... ¿Cómo ha cambiado mi vida desde que tú no estás? Ayer, una ilusión hermosa y un sueño que alcanzar. Ahora, una pena y un amargo llanto que no puedo callar. Te extraño, te extraño tanto abrazarte. Abrazarte fuerte como siempre lo hacía, como tú siempre me lo pedías. Quisiera sentir tu cara en mi pecho y acariciar tu pelo. Cierro mis ojos y me doy cuenta que te necesito, oh Dios, cuánto te necesito. Pero tú ya no estás conmigo y cierro mis ojos y me doy cuenta, ya nada es igual. Ahora, tal vez tú no me amas y yo te amo cada vez más. ¿Cómo te recuerdo, amor? Si tú supieras cuánto te extraño. Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto, que ya no puedo más. ¿Por qué no vienes? Te quiero solo a ti, mi amor. Te necesito tanto, que ya no puedo más. Amor, regreso. Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Como te recuerdo, amor, si tú supieras cuánto te extraño. Nunca creí encontrar el amor así, enamorarme de ti, no pensaba. Pero de pronto mi cielo brilló y sentí lo que nunca, mi corazón sintió. El oír tu voz, el oír tu voz, el mirar tu cara, el sentir tu piel, el amanecer, recorrer tu cuerpo con ansia loca y hacerte mi mujer, ha hecho que tú, mi amor, tú, 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 mi amor. Seas para mí, la mujer que soñé. Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia, por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. El sol más intenso, en el más cálido desierto, no se compara con la luz de tu mirada. Por tu dulzura, por tu ternura, yo te amo. Por tu experiencia, por tu inocencia, yo te amo. Por esa magia de tu mirada, yo te amo. No te dejaré, yo te cuidaré, porque yo te amo. No te dejaré, tú siempre serás. La mujer que soñé, que soñé. No te dejaré, tú siempre serás. 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 Porque ya logré olvidarte Y cuando pienses en mí También tendrás que sufrir Al saber que me fallaste Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implome tu querer Ya no me importas No vuelvas Fue muy cierto que al marcharte Sentí morirme de pena Ya tengo otro nuevo amor Me libró de mis cadenas Y me hace falta tu amor Espero que así lo entiendas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas Si un día llores por tu amor Si un día implore tu querer Ya no me importas No vuelvas No vuelvas No vuelvas Si un día llores por tu amor No vuelvas No vuelvas Si un día llores por tu amor Una guitarra llora, un amigo canta, una triste canción Él no sabe la pena que llevo en el alma por culpa de un mal amor Juraba, me quería y de repente un día resultó que no Nada quiso saber de aquello que una vez fuera su vida No le importó, creo que se le olvidó ¿Qué me quería? Esa guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor La gente me mira y una falsa sonrisa les dedico yo Y la guitarra llora como si comprendiera mi amargo dolor En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le llore En silencio me voy, ya no quiero seguir escuchando canciones Ella me traicionó, no le guardo rencor, que Dios la perdone Aunque mi corazón siempre le llore Aunque mi corazón siempre le llore Que ya no toquen canciones Que ya no toquen canciones Que ya no lloren guitarras Que ya no toquen canciones Que ya no toquen canciones Y hoy me arrepiento A todos digo Que sin ti soy feliz Pero, pero no es cierto Ahora, ahora que no estás conmigo No encuentro un motivo No encuentro un motivo para soñar E intento olvidar que fui yo Quien provocó nuestra separación La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele La verdad es que te extraño Y no quiero llorar Y no quiero llorar Así paso los días tristes, tristes Sin poderte olvidar Y no me pidas una explicación Yo le digo a mi corazón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Solo sé que duele Y no me pidas una explicación Porque casi pierdo la razón No tengo la respuesta, no Solo sé que duele Que duele Que duele Que duele No tengo la respuesta, no No tengo la respuesta, no Lo sé que duele Que duele Quintal Gracias por ver el video. Cariño mío, esta despedida me está matando, hoy con lágrimas en mis ojos te digo adiós. No quiero irme, mi Dios lo sabe, que me duele tanto. Sí, fuimos muy felices, pero hoy se termina. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Uy, mi pobre corazón está muriendo. Me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño. Siempre te di toda mi vida y me entregué por completo. Tú eras la razón de mi existencia y hoy apagas mi luz y me quitan tu amor. Nunca esperé este dolor que hoy le has hecho a mi corazón. Pero porque te quiero, te deseo que seas feliz y nunca te hieran como me has hecho a mi. Nunca hubiera descubierto tu infame engaño. Hoy, mi pobre corazón está muriendo. Me voy amándote, no puedo odiarte, a pesar de tanto daño. Porque siempre te quiero. Porque siempre te quiero. Prayas de mi corazón. Cuidado. Y te quiero. Cuidado. 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 Un cariño que no era mío Caricias que no eran de amor Palazas que no eran sinceras Todo una mentira fue Pobre tonto que te ofrecía Lo poco que él tenía Pobre tonto que te ofrecía Solo su vida La casita que juntos soñamos Ya no será Ay, hasta pena me da Tú te reías de mí Y yo ilusionado Pobre tonto Enamorado Sin querer caminé Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría La luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Y la luna me miró Sin querer caminé Al lugarcito aquel Al lugarcito aquel Donde yo te veía Era la noche fría Era la noche fría Y la luna me cobijó Y solo ella miró La pena La pena que yo tenía Era la noche fría Era la noche fría Era la noche fría Y la luna me miró Ay, hasta pena me da Yo ilusionado Pobre tonto Enamorado 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 Esos ojos preciosos Motivaron Mi deseo de amar Cuando estaba tan triste De una desilusión Acércate Déjame abrazarte Quiero sentir Quiero saber Que no es un sueño No confieso Hasta ahora Solo tú Has sido capaz De hacerme sentir Realmente feliz Tu comprensión Mi amor Con tu cariño Tu todo Han llenado Mi vida De felicidad De felicidad Esa ternura Esa ternura en tu mirada Habló Sin decir palabras Me envolvió En algo tan bello Me llenó De alegría Hoy se mi corazón Sin ti Moriría Esa ternura en tu mirada Habló Sin decir palabras Sin decir palabras Me envolvió En algo tan bello Me llenó de alegría Hoy se mi corazón Sin ti Moriría Moriría Hoy se mi corazón Sin ti Moriría Hoy se mi corazón Hoy se mi corazón He pasado mucho tiempo ya sin ti Pero más no puedo Mi corazón no entiende Que ya te perdí Olvidarte quiero Pero no puedo Solo pienso en ti Siempre en ti Es mi soledad Amarga Y mi vida Cansado de buscar amor Amar Y solo tú Fuiste capaz De olvidarme Cuando siempre Allí que olvidaba A mí me daban Todo por nada Hoy sin ti mi vida se acaba Porque mi vida Eres tú Es mi soledad Amar 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 Cansado de buscar amor Amar 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 Oh, ya no puedo seguir así Te necesito amor para poder vivir Te quiero mi amor, por ti mi alma sufriré Y tú eres la razón de mis noches tristes Te quiero mi amor, yo no renunciaré No renunciaré a vivir sin ti Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya El pasado cuando yo te hice mal Te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo Yo te engañaba Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Tus lágrimas por mí Te quiero mi amor, te necesito Es necesario, te pido Que perdones ya El pasado cuando yo Te hice mal Te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas amor Yo te engañaba Porque te hice mal Porque te hice mal No merezco nada de ti Porque ni con mi vida Pagaría Pagaría Tus lágrimas Pagaría Por mí Porque te hice mal Porque te hice mal Cuando tú solamente me dabas amor Cuando tú me entregabas todo, yo te engañaba Porque te hice mal, no merezco nada de ti Porque ni con mi vida Me pagaría tus lágrimas por mí Hay en el mundo, entre la gente y el bullicio De la gran ciudad Una pequeña de mirada triste Soñadora Como todas las pequeñas del mundo Que sueñan y se preguntan ¿Qué será el amor? Y esto es Para Ti Pequeña de mirada triste Sonrisa que me alegra el alma Pequeña flor de primavera Pequeña eres tú mi amor Tus ojos son como luceros Que llevo en mi corazón Tu boca, mi dulce tormento Pequeña eres tú mi amor Pequeña tu linda sonrisa Tiene la pureza que refleja tu alma Por eso mi dulce pequeña Tengo para darte mucho más amor Y si un día sientes la nostalgia Tengo muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña, tu linda sonrisa Mi sonrisa Tiene la pureza que refleja tu alma Mi corazón, mi dulce pequeña Pequeña, tengo para darte mucho más amor Y si un día sientes la nostalgia Pequeña, dentro, muy adentro de tu corazón Pequeña, piensa que te quiero Que de pena muero Si te veo llorar Pequeña, pequeña Triste me encuentro Pues te he vuelto a ver en los brazos de aquel Y él no soy yo, que coraje no soy Mi conciencia me dice y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Su de, pero a ti No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Mi conciencia me dice y siempre me recuerda Que mi único amor, desde ayer hasta hoy, has sido tú Nunca quise entender, que siempre has estado en mí No me siento feliz y es por eso que hoy, he regresado a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Dime fue por soledad, que aceptaste su amor Esta lágrima habla por mí, no me niegues tu amor Solo te quiero a ti Solo te quiero a ti Creo que voy a llorar Y es que pronto he de partir Tú me enseñaste a querer Es triste, me tengo que ir Sé que voy a extrañar Estás muy dentro de mí Presiento que un día volveré Y es que yo necesito de ti No quiero verte sufrir No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abrázame 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 charge Quizás sea hoy la despedida Y siento que se me hace garras el alma Sí, alguna vez discutimos Pero siempre triunfó nuestro amor Creo que voy a llorar Y es que te amo No quiero verte sufrir Pues me duele más Es más difícil partir Abracé, abracé Deja besar tu mejilla Tal vez por última vez Separarnos de mar Adiós amor Nunca te... Adiós amor Que sorpresa, que sorpresa verde Hoy que quiero platicar contigo Y decirte, decirte lo que no he podido Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Que te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero 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 Que te extraño cada día más No dejo de pensar en ti, mi amor Te extraño cada día más Y hoy quiero decir la verdad Te quiero, te quiero, te quiero Ya no quiero ser de ti, solo un amigo más Quiero que seas para siempre mi felicidad Te quiero, te quiero, te quiero Cuando por celos que mi alma estaba sintiendo Yo logré solo que tú te fueras de mi lado Pasan los días y hoy no quieres ya ni verme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Ven, vamos hacia adelante con nuestro amor Di que volverás Yo lo quiero así Que tú vivirás solo para mí No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez No todo tu querer Pasan unos días y tú no quieres sentirme Ahora vuelvo arrepentido de haberte ofendido Mi gran amor Mi gran amor recuerda que me amaste No puedes decir que olvidaste Aquello que fuera el cielo de nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado Si tú y yo nunca hemos terminado ¿Por qué borrar el pasado? Ven, vamos hacia adelante con nuestro amor Si tú y yo nunca hemos terminado Esta vez Si tú y yo nunca hemos terminado No me niegues No todo tu querer Vuelve a mí otra vez Ya conoces este ritmo, claro Como quisiera volver al pueblo donde nací Donde con mil ilusiones un día me despedí Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a comer Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Años y años sin ver a mis viejitos queridos A mis hermanos del alma y a la mujer que amé Siento nostalgia también, como poder olvidar Tantos amigos sinceros, como poder olvidar Como quisiera volver al pueblo donde nací Dios me conceda algún día el poder volver a comer Toda la gente que quiero y que me quiere también Como quisiera volver, como quisiera volver Como quisiera volver, como quisiera volver PEN 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 P Gracias por ver el video. Me he rotado y sin cariño me has dejado, cuando todo el corazón yo te lo he dado. Siento como muere toda mi ilusión, que difícil va a ser para mí, poder borrar tus besos, tu recuerdo, nuestro amor. Me destrozaste un corazón y cómo duele, cuando lo que más tú amas te hace daño. Y sin saber ni imaginar lo que estoy sintiendo, un nudo en mi garganta me impide reclamar lo que creía mío. Adiós te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste vivir sin su amor. Ojalá lo que me has hecho no tenga un castigo y lo sientas tan bien. Porque has destrozado un corazón, mi corazón, el cual siempre estuvo lleno de cariño y amor para ti. Y tú eres culpable de que hoy me ha abandonado y es muy triste. Y tú eres culpable de que hoy me sienta así. No sé, tal vez fui yo que no supe retenerte a mi lado, vida mía. Adiós te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir. Mi razón por la vida me ha abandonado y es muy triste vivir sin su amor. Adiós te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir. Adiós te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza. Adiós te vas, no sé qué hacer, Dios dame fuerza para mi tristeza no sentir. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.